En primer lugar, y el primer expediente que se ha aprobado, es la inversión de 75 millones de euros en 40 municipios para completar ese plan de depuración de aguas residuales en la comunidad de Castilla y León. Si recuerdan, esto es una exigencia, es una exigencia comunitaria, estamos dando cumplimiento a una directiva europea que nos obliga a que todas las localidades o todos los entornos de localidades que superen los 2.000 habitantes tengan un mecanismo completamente garantizado de depuración de aguas residuales. En este caso, llevamos trabajando mucho tiempo y con estos 75 millones, de los que concretamente 15 se ejecutarán a lo largo del año 2016, podremos completar en estos años ese compromiso, como les digo, genérico de todas las localidades de más de 2.000 habitantes. Estamos hablando, en este caso, de 198 y no solamente damos cumplimiento a esa normativa europea, sino también al propio Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que es el ministerio con el que tenemos suscrito ese acuerdo. Tienen detallado en la nota de prensa lo que corresponde a cada una de las localidades, pero sí les puedo decir que se ponen en marcha seis depuradoras que recientemente están construidas, se mejoran o se reestructuran o se adecúan a las necesidades actuales 12 y se construirán 17 nuevas. Esto, como les digo, es el Plan de Depuración de Aguas Residuales del Conjunto de la Comunidad Autónoma. El segundo expediente, que también presenta la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es el aprobar unos cambios de titularidad en tramos de carreteras. En un caso, estamos hablando de un tramo de carretera en Segovia, capital, que, si ustedes recuerdan, fue uno de los compromisos que, a solicitud del Ayuntamiento, se asumió políticamente o en base a unos acuerdos hace muy poquitos meses y ahora se materializa de tal forma que ese tramo de carretera deja de estar dentro del catálogo de la red autonómica y pasa a ser de titularidad municipal. Y el segundo corresponde a la Diputación Provincial de Valladolid. Son los caminos de Palazuelo de Bedija y de Villafrechós, son 3,5 kilómetros que pasan, en este caso, a formar parte de la red provincial de la Diputación de Valladolid. Los siguientes tres expedientes son a propuesta de la Consejería de Sanidad. El primero de ellos es la aprobación del gasto de esos aspectos complementarios a la sanidad que ustedes conocen, como puede ser el mantenimiento, la limpieza, y, en este caso, estamos hablando de seguridad en los centros sanitarios. Servicios de seguridad, como les decía, y vigilancia. En el caso del Complejo Asistencial de León, estamos hablando de dos millones de euros y el expediente se ha adjudicado a la empresa Eulen. Y, en el caso del Complejo Asistencial de Palencia, es poco más de un millón de euros y la empresa es Basbe. Todos estos están dentro de esos acuerdos de homologación que ustedes conocen, que están suscritos por la Consejería de Economía y Hacienda. El tercer expediente de sanidad se trata de un gasto, en este caso, para la compra de medicamentos. Son 546.000 euros para un fármaco que se utiliza en los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica. Y el último correspondiente a sanidad es la renovación de esas licencias informáticas que necesitan los profesionales de esa CIL para trabajar, tanto en los ordenadores personales o en los portátiles que tienen a su disposición. Son 230.000 euros y suponen, en este caso, un mantenimiento del gasto, porque la inversión del año pasado de la renovación de licencias era la misma cantidad. El último expediente que se ha aprobado hoy es a propuesta de la Consejería de Cultura y Turismo y es la subvención de 900.000 euros para la celebración de la exposición ACWA, que es la edición que supone este año las edades del hombre en la localidad de Toro. Como saben, llevamos 25 años, la Junta de Castilla y León, con esta iniciativa, con esta iniciativa que en su momento fue pionera, y en este momento no podemos decir pionera cuando llevamos tantos años, pero sigue siendo singular y una de las más atractivas dentro del turismo cultural. En este caso, los objetivos que cumple esta subvención es favorecer que esa fundación, que se encarga de gestionar todas las exposiciones, pueda cumplir todos los aspectos materiales de la puesta en marcha. Hace muy poquito ya les presentamos, y les recuerdo, aunque sea de una forma muy rápida, que en la localidad de Toro habrá dos sedes, el hilo conductor es el ACWA, como su propio nombre indica, e intentando que como elemento tanto antropológico, evangelizador, sacramental, ecológico, etc. Saben que recogerán piezas de toda la comunidad autónoma, en algunos casos es la primera vez que se van a exponer, y lo que queremos, que una vez que ya esté finalizado la preparación, pues pueda constituir de los meses que se van a comenzar, de finales de abril, que es la fecha que estamos manejando hasta noviembre, pues quizá el referente cultural más importante de la comunidad autónoma. La Junta de Castilla y León, además de esta parte que les hemos aprobado y comunicado hoy de apuesta a la Fundación, trabaja en lo que es el conjunto de la promoción y la difusión del evento. De tal forma que hay un plan de promoción para que se pueda presentar esta nueva edición de las Edades del Hombre en 13 certámenes feriales, fundamentalmente en muchos de ellos en Madrid, pero también en 12 ferias internacionales. Tenemos en este caso la posibilidad de colaborar, y estamos colaborando con el Instituto Cervantes y la Red de Casas Regionales de Castilla y León, y hace muy poquito han conocido ustedes las reuniones que se han tenido con Tour España o la presentación de hace días en Oporto. También se está trabajando con el sector empresarial, pues para esa tarjeta turística, con el sector hostelero para esas actividades gastronómicas que se suman, y para un itinerario cultural que haga que durante estos meses en la localidad de Toro haya diferentes actividades, pero también que consoliden la imagen positiva y que después, en los años posteriores, sigan recibiendo visitantes por ese conocimiento que dan las edades. Para que se hagan una idea, además de lo que les comentaba, de los empresarios del sector, de Tour España, del Instituto Cervantes o de las Casas Regionales, pues le puedo decir que hay empresas patrocinadoras, como pueden ser Renfe, Banquia, La Once, Moleiro de Itor, Pagos del Rey, etcétera. De tal forma que todo aquel que se quiera sumar, pues tiene la vía abierta en esa colaboración público-privada, en lo que les decía antes, creo que es el evento por antonomasia de Castilla y León, que siempre, no deja indiferente ningún año, y siempre da resultados, no solo inmediatos, sino sobre todo a largo plazo, para difundir el patrimonio de nuestra comunidad autónoma. Estos son los expedientes ordinarios que se han aprobado hoy. Pero también les tengo que informar de algunos aspectos repasados o abordados en el Consejo de hoy. En primer lugar, como saben que algún medio ya lo publicó, ayer teníamos el índice de producción industrial, uno de los datos estadísticos, que en este caso para nosotros significan un aliento en este objetivo que es la regeneración económica. El índice de producción industrial Castilla y León ha sido la comunidad que en este caso ha tenido mayor incremento, es decir, la que más ha crecido. Con eso nos sitúan el conjunto de España en la tercera comunidad autónoma. Eso para nosotros es algo muy importante porque saben que estamos trabajando en un plan de industrialización. Saben que es uno de los objetivos irrenunciables, no solamente por parte del Gobierno, sino también acordado con los grupos políticos. Y el hecho de ver, materializado ya en estos primeros meses, este incremento para nosotros supone, como les digo, una esperanza. Por otra parte, dentro de este índice de producción industrial, queremos destacarle que también una de las partes que más aumenta es la industria manufacturera y los bienes de equipo. Esto tiene como ventaja añadida que cuando aumentan los bienes de equipo hay un efecto inductor posterior que lo previsible es que se materialice no solamente en mejores índices en las próximas estadísticas, sino también un efecto en el índice de exportaciones que esperamos conocer muy prontito. Y también se ha informado en el Consejo de Gobierno de otro acuerdo de cumplimiento que teníamos, al igual que hicimos el jueves pasado con los consejeros de la Presidencia y la de Economía y Hacienda. Este es un acuerdo que no era de los suscritos específicamente en ese 22 de julio, pero sí era un acuerdo que está en el documento, en el programa de investido del presidente Herrera y en un pacto emanado de las Cortes. Y es la constitución del Consejo de Políticas Demográficas para abordar ese pacto ante el reto de la demografía en nuestra comunidad autónoma. Un pacto que vamos a suscribir y que como primer requisito necesitaba la constitución formal de este consejo. Este consejo se creó en enero del 2015. En este momento, anteriormente, estaba adscrito a la Consejería de la Presidencia, en este momento está adscrito a la Vicepresidencia y lo constituyen 41 miembros. No solamente de la Administración, sino que les destaco, vamos, de la Administración y de los grupos políticos, lógicamente, sino que les destacaré también que está la Federación Regional de Municipios y Provincias, que cuando hablamos de demografía tienen que tener un papel absolutamente prioritario o comprometido. Les hablamos también de todas las organizaciones profesionales, agrarias, económicas, sindicales, comunidades en el exterior, organizaciones de migrantes, universidades públicas o delegación del Gobierno. Por tanto, es un consejo en el que se va a escuchar a todos. Se va a hacer un balance de las políticas aplicadas en estos cinco años de aquella agenda para la población y, a raíz de ese balance y de esa reflexión conjunta, escucharemos a todos los miembros que quieran aportar propuestas para poder hacer esa renovación, podríamos decir, de la agenda. La agenda tiene una vigencia de diez años, estamos en el quinto y creemos que este es el momento. Este es nuestro consejo a nivel autonómico, pero yo aquí no quiero olvidar y por eso insisto mucho en que es el reto demográfico, tenemos que abordarlo entre todos. Aquí todas las administraciones tienen que estar implicadas, tiene que estar implicado también el Gobierno de España y tenemos además que sumarnos, como hemos hecho, con otras comunidades autónomas, en ese pacto que conocen, que suscribimos hace muy poquito, con las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja. Compartimos unas situaciones similares y lo que vamos a hacer es que de ese estudio conjunto, de esa reflexión conjunta, elevar un dictamen que además será Castilla y León a través de su presidente, Juan Vicente Herrera, quien lo llevará a Bruselas. Por tanto, comenzamos, como les digo, con la parte más local, que es la constitución del Consejo propio de Castilla y León, pero sin olvidar que están ya iniciadas las conversaciones con las demás comunidades y la iniciativa europea en la que queremos trasladarlo. Y ya, por parte de los asuntos ordinarios, a su disposición para lo que quieran formularme. Gracias, pues empezando por esto último, ¿el Consejo está constituido o se va a constituir? Eso no lo he entendido bien. Y luego habla de un pacto que se va a suscribir en el marco parlamentario o dónde? ¿Y está también el PSOE? Sí, por supuesto. Es que al final me ha llamado la atención ¿cómo no va a estar el PSOE? Están todos los grupos políticos. En este momento, el Consejo estaba constituido con otra composición. Como ustedes saben, en el momento en el que se hizo esa reestructuración de las administraciones, ese plan de intentar agrupar y en la medida de lo posible ser más eficaces y evitar duplicidades, el Consejo se reconstituyó. Por tanto, ahora tiene más miembros, más participación y además, a raíz de las elecciones, pues lógicamente, hay más grupos políticos que había que incluirlos. Por tanto, en este están todos los grupos políticos, las administraciones que les he citado y los representantes sociales, empresariales, etcétera. Y me preguntaba también, sí, el Consejo es el órgano, podríamos decir, ejecutivo o de participación y de ese Consejo tendrá que nacer un gran pacto que deberemos suscribir los grupos políticos en las Cortes. Es decir, lo que sí creemos es que en las Cortes estamos solamente los grupos políticos y en el Consejo estamos los grupos políticos más la sociedad. Por tanto, la elaboración de qué aspectos consideramos esenciales, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar, saldrá de este Consejo, pero lo tienen que ratificar, que fue un acuerdo que asumimos hace muy poquitos meses y, si no recuerdo mal, fue una iniciativa además del Grupo Podemos y lo asumimos todos como propio. De ahí tiene que salir un gran pacto que no impide lo que ya estamos haciendo, es decir, hablar con otras comunidades autónomas y trasladar a Europa lo que es un problema común de muchas comunidades, en el caso de España y de muchas zonas en el conjunto de Europa. A ver si me queda claro. Ha sido, yo tengo apuntado que se creó el Consejo en enero de 2015 y ahora lo que se va a hacer es constituirlo con el nuevo formato. Sí, se remodeló en enero del 2015, es decir, el Consejo ya existía cuando la agenda de la población, a raíz de esa parte de modificación de todas las administraciones en la que se suprimieron entes públicos, se refundaron otros, se unieron, pues el Consejo se creó en enero y ahora que ya tenemos todos los miembros, incluidos, como le digo, los nuevos grupos que tienen representación parlamentaria, es cuando se materializa. Lo digo porque a veces puede llamar la atención, decir, si llevamos trabajando desde el mes de julio, pues ¿por qué se constituye ahora? Pues porque ha habido que nombrar a todos esos representantes, ha habido que modificar para que todo el mundo tenga posibilidad de estar en el Consejo y nos ha llevado este tiempo. Pero eso no ha impedido que hayamos trabajado con las comunidades autónomas, como le digo, y que tengamos ese dictamen ya en este momento aprobado para que Herrera lo pueda llevar, pues creo que es en el mes de julio. O junio, junio. ¿Qué insista? ¿La lancha de Constitución es enero de 2015 o 2016? No, no, la Constitución como tal se va a hacer ahora. Sí, pero ha hablado de... Sí, la renovación de los... Es decir, la publicación del decreto que regula ese Consejo es del 2015. Sí, Montoro ha pedido esta mañana que las comunidades incumplidoras sus consejos de gobierno empiecen a trabajar en un acuerdo de no disponibilidad del gasto y les han pedido también que en 15 días esté el plan económico financiero para remitirlo a Hacienda. Yo no sé si también han trabajado en esto. Vamos a ver, hemos conocido, ha habido algunas comunicaciones por parte del Ministerio, una ha sido de ayer por la tarde que en este momento pues está pendiente de analizar y se hará pues con todo el detalle. Pero aquí creo que el mensaje lo tenemos muy claro creo que una inmensa mayoría de las comunidades autónomas pero Castilla y León sobre todo. Aquí hay algo que no podemos ignorar y que tenemos que recordar y es un modelo de financiación autonómica claramente insuficiente e injusto. Esa es una premisa que marca pues si quiere todos los condicionantes. A partir de ahí hay una segunda ya más enfocada al déficit que se lo hemos explicado y se lo hemos comentado en más ocasiones y es que hay un reparto absolutamente injusto de esa parte de corresponsabilidad del déficit. Si entendemos que esto nos afecta a todas las administraciones si entendemos que Castilla y León es decir el gasto de Castilla y León es un 33% del gasto público ese reparto del déficit que plantea el Ministerio que planteó en su momento es como le digo totalmente irracional o sea injusto creo que se le queda corto. Es un problema casi matemático a Castilla y León le habría correspondido en un reparto más racional pues un déficit alrededor del 1,4 con el 0,7 es imposible es decir si partimos de una base errónea que yo creo que en este caso fue tan clara que como saben ustedes la consejera entonces de Hacienda se abstuvo en ese consejo de política fiscal y financiera es decir que partimos de ese error porque si ese reparto hubiera sido justo Castilla y León no habría incumplido es decir no habríamos incumplido para nada y la tercera razón que creo que además hay que recordarlo es que las comunidades autónomas tenemos en este momento el 33% del gasto pero es que esa inmensa mayoría de ese gasto va dedicado a políticas sociales sociales educativas y sanitarias que son políticas que ya no pueden ajustarse más que son políticas que desde luego nosotros no le vamos a negar a los ciudadanos que será mucho más fácil y creo que lo entiende cualquiera recortar en otros aspectos que en esos que el esfuerzo ya se ha hecho y desde luego nos negamos a que las comunidades autónomas en su conjunto sean culpables de esta desviación del déficit pero en concreto le digo en su conjunto pero yo no voy a juzgar a otras comunidades autónomas pero en concreto Castilla y León mucho menos por esa sencilla razón porque aquí hemos mantenido esos servicios esenciales porque aquí se ha ajustado y se ha economizado lo que se ha podido y porque aquí no se ha malgastado ni un euro por eso modelo injusto de financiación reparto de déficit injusto pues evidentemente han encontrado los culpables pero no es así y creo que además la opinión pública debe saberlo han sido muchas las comunidades que se han manifestado pues creo que con esta misma contundencia independientemente del signo político y yo creo que aquí tenemos que ser serios y los ciudadanos tienen que saber qué parte de incumplimiento porque es que nosotros si creemos que hay que ser serios con el gasto público es decir no es decir que nos neguemos a ese principio de austeridad que tiene que existir en la vida pero desde luego lo que no se puede culpabilizar es a quien no la tiene y en este caso yo creo que el ministro Montoro en su conjunto pues ha culpabilizado a las comunidades autónomas cuando somos las que prestamos esos servicios esenciales de esos de los que no podemos renunciar a más lo han dicho otras comunidades y desde luego hoy aquí en el Consejo de Gobierno el presidente Herrera lo han manifestado igual sanidad servicios sociales educación seguirán siendo prioritarios estos 15 días que les dan pueden afirmar que va a haber que no va a haber recortes por supuesto como en algunas comunidades autónomas ya han dicho no no aquí no va a haber ningún recorte tenganlo muy claro como le digo las cantidades en las que estamos hablando el 80% del gasto va dedicado a esos servicios y desde luego no va a haber ningún recorte independientemente de eso pues los requerimientos del ministerio se estudiarán jurídicamente se dará la respuesta que corresponda pero si hay una decisión política clara es esta no estamos de acuerdo y no es no es una defensa gratuita es decir por eso quiero darles la explicación no es defender a la institución o a la administración autonómica porque yo sea la portavoz del gobierno de la comunidad no es porque creemos que en todos los casos se ha producido esa disfunción es decir aquí hay muchas administraciones implicadas ayuntamientos diputaciones comunidades autónomas gobierno de España entidades públicas organismos públicos como la seguridad social todo el mundo ha tenido sus dificultades unos han cumplido mejor otros peor pero desde luego comunidades autónomas y menos Castilla y León hemos cumplido estrictamente el problema es que se nos ha puesto un objetivo que es inalcanzable si quieren que tengamos sanidad educación y servicios sociales no nos pueden dejar a las comunidades autónomas con este reparto tan absolutamente como digo hace realidad eso de que el que parte y reparte se queda con la mejor parte pues eso parece ser que es lo que hizo el ministerio y no estamos dispuestos la situación se plantea para este año un poco compleja yo porque el ministro ha dicho que no les pide recortes pero que el dinero que van a tener a mayores de financiación es para que para jugar los gastos del déficit anterior claro y luego habla también de un techo de gasto farmacéutico la situación parece complicada pues mire evidentemente si se nos plantean cosas imposibles como era el cumplimiento de ese porcentaje de déficit es complicado pero yo aquí le voy a le voy a ser muy clara es decir hay una parte fundamental que es la revisión del modelo de financiación autonómica no se nos olvide que es uno de los deberes que tiene pendientes el gobierno de España que lo ha tenido estos años y que lo tendrá el próximo gobierno algo que hemos reivindicado que además aquí estamos trabajando con los grupos políticos es decir Castilla y León quiere ir con una postura de comunidad ante el ministerio que corresponda o hasta ante el ministro que corresponda diciéndole por qué creemos que el modelo es injusto y qué necesitamos para que sea justo porque si somos si las comunidades autónomas somos las que prestamos los servicios sociales eso está cuantificado es decir podemos defenderlo sabemos lo que influye el envejecimiento en el gasto sanitario sabemos lo que influye la dispersión en el gasto educativo es decir esto es una cuestión matemática con ese modelo vamos a ir y desde luego no estamos dispuestos en este momento a asumir pues ninguna es que es absurdo no puede haber un techo de gasto en ningún aspecto sea el farmacéutico sea el sanitario o es que el señor Montoro va a dejar de atender a los enfermos desde luego la comunidad de Castilla y León no y aprovecho para decírselo porque bueno eso quizá es el tema más sensible el que siempre hay cuando ha habido algún incremento y ha habido que hacerlo y quiero que se me interpreten bien las palabras cuando ha habido que hacer un incremento en gasto farmacéutico porque haya un medicamento nuevo se ha hecho sin más nuestra obligación es decirle al ministerio que no compute como déficit pero desde luego jamás nos vamos a cuestionar que un tratamiento que sea bueno no se haga es decir vamos es que no nos lo hemos cuestionado luego nos pelearemos con el ministerio por ese dinero pero ese es un principio general para todo si el modelo de financiación autonómica es a más largo plazo tampoco se sabe cuándo se va a revisar porque de momento no hay gobierno y tampoco se sabe cuándo va a haber pero a corto plazo lo que les pide Montoro es que en consejo de gobierno lleven unas órdenes para declarar que no hay disponibilidad presupuestaria entonces eso como lo van a hacer vamos a ver mire ya le digo que una de las cartas se ha recibido ayer por la tarde entonces ayer por la tarde se está estudiando jurídicamente pero lo que si le digo clarísimamente es que le podríamos decir al ministerio que nos diga él donde quita en una comunidad autónoma en la que el 80% de los gastos están en servicios sociales por tanto aquí es imposible reducir nada y a eso nos negamos es decir no voy a decirles la frase que dijo en un momento Herrera aunque podría si de verdad es esto lo que quieren quédense con las competencias y díganme como las hace yo no le puedo dar la respuesta exacta a esa carta porque ya le digo que se está estudiando jurídicamente pero políticamente tengan muy claro que no se ha convertido bueno pues esto en que buscar un culpable buscar un chivo expiatorio en este caso nos ha tocado a las comunidades autónomas yo en general defiendo que todas prestamos servicios sociales y si alguna ha malgastado que le pregunten a ella pero no es Castilla y Leone pero este año parece que sí que el ministerio le sitúa como una de las comunidades más incumplidoras porque han cumplido junto a otras cuatro tres de los criterios vamos a ver aquí también hay que clarificar es decir en el momento en el que se produce la situación de crisis económica hay unas comunidades que tienen que hacer ejercer su derecho a acceder a un fondo de liquidez porque no tienen porque no tienen solvencia en ese momento hay otras que cumplimos mejor y al final parece que somos las que hemos tenido la culpa pues no partamos de esa base nosotros siempre hemos tenido una situación mucho mejor ha habido datos como puede ser el pago a proveedores que hemos tenido meses a lo largo de este año solamente les digo este año pasado el 2015 en los que hemos estado pagando en el plazo de cuatro o seis días éramos la primera en enero teníamos un plazo más o menos en la media durante el verano bueno pues en función también de la actividad somos la primera comunidad o la que más rápido paga en enero tenemos un ligero incremento sobre la media de España hombre no se nos culpabilice todo el año de no pagar a los proveedores cuando resulta que es que la media es absolutamente razonable y vuelvo a insistirle que alguien nos diga donde ha desperdiciado el dinero Castilla y León y el que diga eso pues el propio señor Montoro o cualquiera pues entonces ahí cortaremos donde ellos crean que desperdiciamos que nos lo digan si le habla de la cifra de 0,7 para 2015 como algo imposible que le parece el 0,3 para 2016 es que le digo que es un reparto absolutamente injusto absolutamente injusto evidentemente o sea si mantenemos mientras tengamos el 33 35% del gasto y además ya le digo de un gasto esencial es que no lo olvidemos yo no voy a decirle al gobierno de España donde puede reducir o no lo que sí le digo es que dentro de lo que tiene Castilla y León es decir de lo que es el autonomismo útil que dice el presidente Herrera o lo que son las competencias autonómicas es imposible reducir de ese 33 35% es imposible ¿por qué? pues porque son gastos estructurales porque son gastos que van directamente al servicio de los ciudadanos porque nadie puede quitar ni en sanidad ni en servicios sociales ni en educación ¿que en otras partidas se pueda ser más restrictivo? pues el gobierno de España tendrá que pensar en qué ahorran ellos pero desde luego las comunidades autónomas no tenemos más margen por tanto aquí yo creo que tenemos que ser claros aquí somos contundentes he visto que otras comunidades también y desde luego espero que el ministro tenga un poquito de sensibilidad y aunque ya se le dijo en ese consejo de política fiscal que la consejera se abstuvo pero que vuelva otra vez a revaluar a ver si tiene razón Sí yo no sé si la contundencia con la que ustedes lo están valorando ahora si tiene casa con la abstención en el consejo de política fiscal y financiera porque ya entonces yo creo que sí que se explicaba que iba a ser muy difícil o muy complicado y que no llegaba el objetivo de déficit a cubrir ese 33% del gasto entonces a lo mejor no sé si creen que la abstención es una posición un poco tímida Pues mire la verdad es que en este caso y bueno pues ahora que hablamos tanto de las matemáticas aunque hubiera sido un no habría dado igual es decir que no se trataba de esa posición yo creo que cada uno tiene que dejar claro su posición política que luego gana una mayoría que obliga a otras o que el gobierno toma las decisiones que legítimamente puede pues no nos queda más remedio que decir no nos han hecho caso pero por eso creo que en ese momento la abstención pues ya fue un paso claro que desgraciadamente se ha confirmado ojalá ahora mismo pudiéramos decir ah pues tenía razón el señor Montoro en su reparto pues no no la tenía no la tenía entonces y no la tiene ahora entonces ahora el siguiente paso de la junta lo están estudiando los servicios jurídicos se van a dirigir y seguir trabajando como estamos con los mismos nosotros tenemos unos presupuestos en este momento estamos en una situación que no les voy a recordar pues de un gobierno en funciones nosotros tenemos unos presupuestos aprobados y nosotros tenemos que seguir trabajando con esa línea marcada y en el momento en el que imagínese pues que el gobierno planteara algo que creamos injusto pues desde luego lucharemos para revertir esa situación vía política vía denuncia pública vía ordinaria o si fuera necesario vía contencioso vía judicial ¿cree que los presupuestos de 2016 ya pueden quedar un poco no sé si retrasados cuando se dicen una serie de cosas que no se pueden cumplir? pues no deberían no deberían porque como le digo cuando se hacen unos presupuestos se hacen con un rigor lo que unos presupuestos tienen un margen de movilidad a lo largo del tiempo las cosas varían pero evidentemente no pueden estar sometidos a una unilateralidad por parte de otros entonces en ese sentido nosotros como la propia palabra dice el presupuesto cuando hay que modificarlo se modifica pero en este caso la intención de la comunidad autónoma es seguir con esos presupuestos porque creemos que son los justos sí quería preguntarle consejera sobre la UCI y Dulciora la Junta de Castilla y León ha podido cuantificar más o menos las ayudas que se han dado a estas empresas en los últimos años en este momento bueno estamos trabajando como saben ustedes a través de la fundación anclaje en la que están representados no solamente las organizaciones sindicales empresariales y la administración pero lo que sí le puedo decir es que del conocimiento que tengo ahora mismo no han recibido ayudas públicas es decir que ha sido bueno pues una decisión que han tomado no consecuencia precisamente eso es lo que nos preocupa que no es consecuencia de una falta de viabilidad normalmente las ayudas públicas se dan cuando existe en este caso no es esa la causa y eso nos hace estar pues trabajando codo a codo con los trabajadores hasta donde podamos insisto en que tampoco queremos decir o arrogarnos competencias que no tenemos ojalá fuera una decisión política no lo es es una decisión empresarial que no compartimos y que por eso vamos a estar vigilantes de que se cumpla la normativa apoyando a los trabajadores y desde luego mediando en la parte que podamos pues para que puedan ser reconsiderada su postura que es lo que es lo más razonable una reunión con el máximo directivo de la UCI no sé si tienen alguna noticia la consejera está hablando hablado y seguir hablando con los directivos de la UCI de la talis el presidente de la diputación de león ha pedido a la junta que se implique en el plan de restauración laboral de caja españa para de alguna manera mitigar la salida de tantos trabajadores como plantea en una primera instancia bueno caja españa duero bueno primero que tengo que decirles que efectivamente para nosotros cuando lo conocimos antes de ayer en el momento que se hizo público por parte de caja españa duero banco seis la reestructuración pues no voy a decirle que preocupante se queda corto bastante más que preocupante éramos conscientes de que estaba pendiente todavía pues una reestructuración consecuencia de todo el procedimiento pero desde luego no la esperábamos en esta cuantía y además nos preocupan no solamente en este caso sino en el conjunto del sector financiero es decir el conjunto del sector financiero pues por causas sociales causas económicas se está haciendo pues diversos ajustes nosotros no vamos a ser quienes le digan lo que tengan que hacer pero sí podemos pedirle y más a una entidad como es caja españa duero banco seis que ha nacido de la base social de Castilla y León si podemos pedirle primero sensibilidad es decir a nosotros el número nos asusta nos hemos puesto en contacto con ellos vamos a tener hemos tenido ya conversaciones y vamos a tener más el número nos parece excesivo segundo creemos que tiene que buscar otras medidas llamense recolocaciones prejubilaciones lo que crean pero otras medidas que palíen la situación tercero tienen que tener claro un plan es decir nosotros lo que le queremos pedir a caja españa duero banco seis es que nos digan exactamente que nos digan su proyecto empresarial ese tiene que estar muy claro porque si no el resto genera inquietud en el conjunto de la comunidad es decir si ustedes dicen que hacen esto díganos por qué y para qué hemos vivido un ejemplo muy cercano hace poco con el plan industrial de renault ustedes saben por qué se negocia y para qué se negocia qué objetivos tenía renault y qué objetivos le pedía pues eso mismo le vamos a pedir y luego ese también intrínseco a la propia condición que tienen de haber nacido aquí que le exijamos que tengan una sensibilidad especial pues con el mundo rural y con esa implantación que han tenido a lo largo de la comunidad autónoma como le digo ya se lo hemos trasladado y se lo seguiremos trasladando en la medida que se necesaria sé que tienen reuniones abiertas con el comité de empresa con los representantes de trabajadores es una negociación que le corresponde a empresa y a trabajadores y yo le pido a los trabajadores que sean reivindicativos y a la empresa que sea responsable y que acerquen posturas porque la cifra vista así iba a decir vista en frío vista en frío o vista de cualquier forma es excesiva es excesivo el número pero la propia empresa al plantearlo como lo ha planteado diciendo que a un máximo de tantos ya invita a pensar que lo vaya a rebajar quizás en una estrategia para que lo que luego sea se ha visto como en los ojos ¿cuál es el umbral de la junta? No, no, mire no, vamos a ver nosotros no podemos entrar en umbrales ni en volumen es decir en interioridades de una entidad financiera o de una empresa pues porque no es nuestra tarea somos un estado un estado con libre mercado es decir no somos un estado intervencionista para decirle ni cuánto tiene que ahí es un papel que tienen los sindicatos muy claro como lo tienen las negociaciones colectivas es decir cuántos creen que son necesarios para el volumen de trabajo y por eso creemos que en este caso tendrán que presentar un plan empresarial o como lo quieran denominar o un plan de viabilidad algo que garantice que dé confianza y que también exigirle que se comprometa con las inversiones y con los compromisos de Castilla y León eso es genérico para cualquier entidad financiera quizá con esta nos sentimos más legitimados moralmente por lo que le digo porque han nacido de nuestros ciudadanos han nacido de nuestra tierra y por eso pues a Unicaja vamos a hablar en el conjunto le pedimos que nos tengan cuenta ¿sume la Junta alguna responsabilidad como les pide el PSOE? porque el músculo financiero en el que se trabajó no existe y la Junta también avaló la absorción de CEIS por Unicaja no vamos a ver mire la responsabilidad que se puede tener ahí desde luego si lo hubiera que lo dudo sería del conjunto de la situación del conjunto de la sociedad y de todos los que en ese momento estuvieran en ella por tanto aquí no hay una responsabilidad simplemente hubo una oportunidad que desgraciadamente fracasó una oportunidad que además se llevó a un camino tortuoso y que en este momento es en la situación que estamos por eso estamos hablando de una entidad financiera estamos hablando de un sector con dificultades y lo que queremos es que se clarifique y que en este momento pues yo entiendo que el Partido Socialista pues es muy fácil decir una cosa aunque no tenga ninguna base científica pero desde luego no es una responsabilidad de la Junta y no nos echamos para atrás en nada que sea responsabilidad de nuestro pero esto no No sé si tienen la sensación tanto en el caso de CEIS como en Dulciora o Lauqui que el temor a una derogación de la reforma laboral pueda adelantar decisiones empresariales que quizás se hubieran tomado más tarde o que no se hubieran tomado No vamos a ver yo eso sí que lo he oído y se lo he oído a los representantes sindicales como una causa pero yo no creo que sea eso Sí es cierto que la inestabilidad que da el no tener unas perspectivas de gobierno en este momento sí genera pues un miedo a las nuevas inversiones es decir que no precisamente por eso decimos que Castilla y León es una comunidad que es más garantista por la estabilidad que da pero no eso no puede ser la razón por la misma que le digo que la consecuencia del desempleo lo que estamos sufriendo ahora mismo no es de la reforma laboral es de la crisis económica es decir la reforma laboral en un momento dado pues frenó una destrucción de empleo la que ya estaba destruida ya no pudo hacer nada frenó una parte y hubo aspectos en los que que eran mejorables y eso en la vida todo es mejorable incluso algunos la propia comunidad autónoma a través del diálogo social se los trasladó al ministerio pero la reforma laboral no es la causa es la consecuencia de esa crisis pues tan importante o tan dramática que hemos vivido estos años hemos visto alguna fotografía hoy en el norte de Castilla creo de leche tirada por el suelo y todo esto estamos hablando en concreto creo que de varias explotaciones ganaderas de León que tiran la leche porque no pueden no pueden venderla que puede hacer la Junta vamos a ver muy sintéticamente pero para distinguir situaciones en este momento el sector lácteo está viviendo una gran crisis es indiscutible una crisis en la que estamos trabajando con medidas pues a corto y a largo plazo porque hay un exceso de producción y una una bajada del consumo eso ha hecho pues que determinados ganaderos tengan problemas de viabilidad y ahí pues vamos de la mano del ministerio hemos ido a Europa y como le digo a través de la propia consejería y de ese consejo regional hay medidas a corto y largo plazo de todas esas dificultades de la crisis pues la consejería ha mediado siempre que se le ha pedido y ha habido alguna posibilidad de mediar de tal forma que en este momento pues ha habido 270 explotaciones que se ha favorecido que se le recogiera la leche por parte de otra de otra industria que no fuera la que tenían es decir que la Junta la labor de mediación que es la que puede hacer la está ejerciendo pero en este caso concreto de León es una singularidad es decir no va en ese conjunto sino que es una cooperativa que además es industria por eso no se extraña que no sabemos qué razones le obligan a que esa propia cooperativa no recoja a sus propios cooperativistas es decir ayer yo oía un representante sindical que decía que una llamada de la consejera no no una llamada de los cooperativistas a su propia cooperativa son sabemos que tienen problemas que tienen problemas entre ellos pero evidentemente no es culpa de la Junta de Castilla si tuviera y pudiera echarle una mano desde luego lo haría pero en este caso la propia cooperativa es la que tiene la obligación de recogerlo y además como le digo es industria y puede incluso mantener mecanismos de almacenamiento lo que quiera pero es un problema entre los cooperativistas y su cooperativa Yo sobre nuestro tema no sé si tienen alguna información sobre la situación en la que queda la niña abandonada ayer en León si los servicios sociales han tomado alguna medida Sí vamos a ver tenemos la información lógica que en este momento la niña el estado de salud a priori es bueno está en este momento en un centro hospitalario como corresponde pero no porque tenga problemas de salud sino para evaluar y los servicios sociales inmediatamente ya han iniciado lo que es el procedimiento de tutela de esa menor como sucede con cualquier menor una vez que la situación sanitaria esté evaluada es decir que veamos que la niña está en perfectas condiciones los servicios sociales actuarán y actuarán pues como suele ser habitual con familias de acogimiento temporal en primer lugar y cuando se resuelva la situación si está en una situación de desprotección pues pasará a ser un menor en posibilidades de adopción definitiva ya le digo son situaciones de esas que bueno no sorprende que se sigan produciendo desgraciadamente y hay que asumirlas como son pero bueno la parte positiva es que la niña está bien y que el sistema de tutela de la junta pues se hace cargo de ella y afortunadamente en nuestra sociedad no faltan familias ni acogedoras temporales ni familias que deseen adoptar niños por tanto no es no ese es el problema yo creo que es más pues eso el impacto que nos produce que puedan suceder cosas así en relación a estas familias que dice usted que no faltan en Castilla y León se exigen muchos requisitos porque cuando se quiere adoptar un niño por ejemplo fuera parece que cuesta mucho dinero todo el trámite no digamos en estos casos también es así no se exigen muchos requisitos yo creo que se exigen los que se tienen que exigir porque claro el principio de la adopción no es buscar un niño una familia sino una familia un niño por tanto hay que ser exquisitos para que no se produzcan casos como desgraciadamente a veces ha habido por tanto las familias pues lógico ante la inquietud o el deseo pues lo viven como un exceso de trámites pero yo creo que que es imposible que sean menos otra situación es que menores susceptibles de ser acogidos en nuestra comunidad no hay muchos entonces siempre hay más familias deseando acoger que niños susceptibles de una acogida vamos de una adopción perdón porque de acogida temporal hay muchos hace muy poquito han visto ustedes que la consejera de familia junto a Cruz Roja ha solicitado es decir acogidas temporales se necesitan familias adopciones permanentes hay más familias que niños y aunque sea doloroso decirlo pues afortunadamente eso es bueno bueno pues muchas gracias gracias gracias